La respuesta del presidente Gustavo Petro a la multitudinaria movilización del 21 de abril fue la de convocar una especie de contramarcha para el 1 de mayo, fecha en que históricamente los trabajadores celebran su día. Esa propuesta ha generado polémica porque se trataría de politizar una jornada en la que habitualmente los sindicatos y trabajadores expresan sus reparos contra los gobiernos de Tudor. Sin embargo, Petro pedirá que le permitan intervenir en dicha movilización y por ahora no está claro si su petición sea aceptada. En medio de todas las acciones que se han generado, Rodrigo Londoño, Timochenko anunció su respaldo a Petro y le dijo que deben tomarse las calles nuevamente porque la derecha del país les ha comentado. La derecha aprendió a tomarse las calles para instrumentalizar agentes humildes. Las calles históricamente han sido tribuna de la izquierda, ahora son escenarios de la actual disputa política. En este pulso los sectores populares debemos retomarlos. Así las cosas, Timochenko se convierte en el primer actor político del país que anuncia su respaldo a Petro para la marcha del 1 de mayo, que no es del gobierno pero que sería aprovechada por el ejecutivo.